Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Pensar que el origen de la vida tiene una raíz extraterrestre para muchos de vosotros es una idea audaz y todavía más lejos, pensar que el origen de la vida en el planeta Tierra puede venir de una ingeniería extraterrestre muy avanzada puede resultar ya ciencia ficción Lo cierto es que así pensaba yo hace un montón de años, muchos años Pero gente como Sir Francis Crick que fue uno de los grandes descubridores de la estructura molecular del ADN y premio Nobel en el año 1962 aunque sé que el premio Nobel no quiere decir nada No obstante este hombre era un gran bioquímico aparte de numerosos premios que le dieron bueno pues una de sus más frases célebres frases famosas era la siguiente él decía hemos sido creados por extraterrestres y la vida en la Tierra viene del exterior Michael B es un bioquímico contemporáneo, actual un hombre que lleva investigando la bioquímica al más alto nivel desde hace mucho tiempo es una persona que digamos controvertida porque él mantiene una teoría que denomina la complejidad irreductible luego hablaremos de la complejidad irreductible pero con esto o con este vídeo voy a demostrar que efectivamente alguien ha diseñado ciertas máquinas vivas fijaos lo que os he dicho obedecen a un diseño veréis en lo más pequeño de nuestro ser y en lo más pequeño de la propia naturaleza se encuentran partículas denominadas células y otras denominadas bacterias en las bacterias se han encontrado auténticas máquinas imposibles de explicar con un modelo predictivo evolutivo darwinista voy a explicaros el por qué las bacterias que hay en todo nuestro planeta son máquinas creadas y diseñadas con nanotecnología algunos de vosotros os estaréis echando las manos a la cabeza pero miradme miradme porque yo solo soy una correa de transmisión de lo que este gran bioquímico que es Michael Berg está diciendo vamos a explicar primero qué es una bacteria para que lo entendáis mirad la bacteria normalmente tiene una parte que se denomina flagelo algo así es una especie de látigo como su nombre indica lo voy a hacer de manera recortada para que pues no no me daría la pizarra ese flagelo está anclado a un cuerpo al cuerpo bacteriano que es más o menos de esta manera por dibujar un entorno en el centro de ese cuerpo bacteriano hay un un ADN un código un programa podéis llamarlo como queráis le podéis dar el nombre que más os guste ese código o ese programa es el que hace que bueno pues las cosas funcionen debidamente dentro de la bacteria haga las funciones adecuadas alimentarse excretar moverse es el programa que digamos le da todas las funciones a la bacteria he hecho una pequeña representación como que fuera un microchip para que os hagáis una idea a nivel informático este este sistema que tiene aquí que se denomina flagelo es el sistema de digamos que de movimiento el motor vamos a utilizar este término este es el motor de este vehículo en el cual hay un cerebro electrónico y por supuesto tiene pues numerosos sensores vamos a dibujar los sensores aquí unos sensores que a su vez tienen unos transductores que tienen una red de comunicaciones que van directamente a este microprocesador que hemos denominado o código de programa que está situado concretamente en el ADN de las bacterias no solo hay en esta parte hay en muchos más sitios pues tienen esta serie de sistemas de sensores que le permiten a la bacteria ubicarse dentro del espacio del espacio en el que se encuentre la bacteria tiene muchas más cuestiones tiene mecanismos de sensores gradientes tiene como ya he dicho antes una red de comunicaciones pero sobre todo lo que más nos interesa y donde vamos a encontrar el origen de la creación artificial por nanotecnología de una bacteria es concretamente aquí en el flagelo sí esta parte que os voy a marcar en este momento es sencillamente imposible de crear por un proceso evolutivo darwinista la evolución no ha podido crear este mecanismo y de ello habla el señor Michael Vig veréis vamos a hacer un esquema más o menos claro de qué es lo que hay aquí para que después saquéis vuestras propias conclusiones como lo hizo el doctor Michael Vig mirad esa parte que os he dibujado el flagelo el motor flagelo viene de látigo porque tiene forma de látigo el flagelo el flagelo tiene aproximadamente esta forma vamos a dibujarlo intentaremos que nos quede lo mejor posible vamos a ver vamos a dibujarlo de esta manera el flagelo tiene aproximadamente esta forma aquí lo vamos a cortar y termina bueno pues más o menos en punta de esta manera tiene o está anclado a una especie de rotor de acuerdo a una especie de rotor podemos ver aquí que a su vez bueno pues encaja con otra serie de mecanismos que giran y son exactamente como los estoy dibujando no me los estoy inventando no penséis que esto es una representación artística absoluta esta parte evidentemente está anclada a bueno pues su cuerpo el cuerpo de ese flagelo que más o menos por dibujarlo de alguna manera o así en esta forma aproximadamente este sería el cuerpo exterior al cual está anclado este rotor y también el cuerpo inferior bueno pues tiene anclado otro otro rotor aproximadamente así para que lo entendáis estos serían los dos cuerpos del propio flagelo adicionalmente lleva un sistema un sistema con el cual permite girar a este flagelo el sistema es similar a esto vamos a intentar hacerlo para que no quede demasiado demasiado mal es un sistema parecido a esto en el cual hay unos sistemas que permiten enviar energía para que se produzca un movimiento movimiento de rotación evidentemente esos sistemas son algo así más o menos como ya he dicho lo estoy dibujando de manera un poco absurda orosera y aparte podéis aprovechar para observar el cartón que tengo en la coronilla de la cabeza pero bueno eso supongo que son cosas de la edad y nos suceden prácticamente a todos bien esto es lo que hay en su interior más o menos ¿qué es lo que estáis viendo? ¿qué es lo que nos encontramos aquí? primero una hélice esto es una hélice ¿de acuerdo? estos son rotores y mecanismos de ensamblaje que van unidos al cuerpo al cuerpo de la bacteria que este es el cuerpo exterior y el cuerpo interior la bacteria también tiene un sistema de refrigeración por agua para que no se caliente y también tiene otro sistema que es un estator y por supuesto tiene un rotor alimentado por energía de vamos a utilizar este término pues una especie de energía eléctrica ¿qué vemos aquí? ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo ni más ni menos que un motor en toda la regla ¿sí? así es ¿sabéis a qué velocidad gira esto? esta hélice que tiene que también tiene sus sensores pues gira ni más ni menos que a cien mil revoluciones por minuto es capaz de girar en dos direcciones puede girar en esta dirección o puede girar en esta otra dirección puede girar en dos direcciones como podéis ver es más si va a cien mil revoluciones por minuto es capaz prácticamente de parar en seco para posteriormente girar en dirección contraria entre otras cosas hemos visto que tiene dos marchas una hacia un lado y otra hacia otro está refrigerado por agua se mueve por energía protónica tiene estator tiene rotor tiene una articulación en u tiene un eje impulsor como podéis ver aquí tiene también una hélice como podéis ver aquí tiene todos los elementos que hacen que el flagelo capaz de mover a esa bacteria que antes hemos dibujado haya sido diseñado por ingeniería genética utilizando nanotecnología como suena ¿es posible explicar evolutivamente el flagelo? ¿es posible explicar esto? lo que dice el señor Michael es lo siguiente el bioquímico dice que si tú le quitas una pieza una pieza imaginemos que le quitamos estas piezas esta serie de piezas a la máquina o le quitas una pieza cualquiera la que más te guste la máquina dejaría de funcionar ya no funcionaría con lo cual sobre la misma no existe un proceso de evolución porque es irreducible es como un reloj si tú a un reloj le quitas un engranaje ya no dará la hora pues esto es lo mismo es irreducible a nivel evolutivo ¿cuántas piezas tiene a nivel evolutivo a nivel irreducible? pues ni más ni menos que 40 yo aquí he dibujado aproximadamente unas cuantas para que os hagáis una idea pero tiene 40 piezas y si le quitáis una sola de esas piezas dejará de funcionar es un motor eléctrico es como una especie de fuera borda de una lancha ¿quién ha podido diseñar esto? ¿la evolución? esto ha sido diseñado por alguien que tenía intenciones de inducir la vida dentro de este planeta o afectar sobre la misma veréis como ya he dicho antes o dije en un vídeo hace tiempo un vídeo que podéis ver aquí en el cual se comenta que se han encontrado numerosísimos al día son toneladas de virus los que son capaces de entrar dentro de nuestra atmósfera proveniente del espacio exterior quiero decir que hay incluso bacterias me refiero a que hay bacterias que pueden provenir del espacio exterior y entrar en nuestra atmósfera esas bacterias son capaces de soportar las condiciones más adversas incluso algunas de ellas se ha podido ver como viven en el propio ácido son bacterias extremas que posteriormente mutan y se modifican algunas de ellas tienen múltiples flagelos no solo uno sino que tienen varias decenas de ellos son digamos que bacterias muy complejas y la bacteria dentro de lo que es la biosfera o la zona donde se produce la vida en el planeta tierra produce un montón de cosas aproximadamente se han catalogado unas 151.000 bacterias distintas dentro del planeta tierra 151.000 máquinas diseñadas distintas de todas esas aproximadamente el 0,36 son patógenas para el ser humano nos hacen mucho daño ese 0,36 supone unas 538 bacterias aproximadamente que nos producen y nos generan todo tipo de enfermedades de hecho las peores enfermedades como el cólera el tifus el tétano la dipteria la lepra la tuberculosis la poliomelitis la meningitis la pulmonía todo ese tipo de enfermedades son producidas por estas máquinas que han sido diseñadas por alguien y que no obedecen a un proceso evolutivo cuando nos centramos en lo pequeño nos damos cuenta que efectivamente algo o alguien ha movido los elementos suficientes ya ha modificado el entorno para crear mecanismos de esta naturaleza tan complejos es muy eficiente sistemas de alimentación sistemas de expulsión sistemas de refrigeración altas velocidades es la eficiencia absoluta al más alto nivel en el más pequeño de los tamaños ¿quién ha sido capaz de hacer eso? porque esto esto no obedece a un proceso evolutivo y fue descubierto basado la segunda parte del siglo XX no es tan nuevo no es tan reciente la idea de cómo funciona un flagelo dentro de una bacteria pensad en todo esto pensad que quizás hubo una mano que ha digamos que modificado el entorno y el hábitat en el mundo en la biosfera y esa mano tiene intereses en hacer de nosotros quizás algo o tiene un objetivo con nosotros dudo mucho que esa mano nos haya dejado al azar pienso tal vez que esa mano lo que tiene es un plan con nosotros un plan tan complejo que es muy difícil descubrir y muy difícil de analizar es como si le intentas explicar a tu gato por qué te pones un jersey no lo entenderá jamás no puede entenderlo del mismo modo con esos seres superiores a nosotros nos resulta imposible entender nuestra función dentro de nuestro sistema o del planeta tierra bien pensad en todo esto sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto